¿Qué es el artista figurativo? En realidad yo me defino como un artista figurativo. Yo trabajo sobre la figura humana, que es una de mis especialidades, y técnicamente lo que hago es arte clásico. Técnicamente utilizo óleo sobre tela, es el material que trabajo. Y la temática influye en muchos factores. La literatura, los hechos cotidianos, un encargo. Cualquier motivo es un buen disparador para hacer un trabajo y generalmente se suele transformar en una serie cuando uno no logra agotar en un trabajo el tema y por eso se transforman en series como esta de siete trabajos. Esta serie es Simetrías y Ornamentos. Esto justamente surge por un trabajo que me pidieron, que tuve que trabajar sobre ornamentos, y entonces me puse a estudiar ornamentos arquitectónicos y obviamente vienen de la mano de la simetría. Y en el trabajo aproveché para hacer un pequeño homenaje a la mujer. Hoy, justamente esta mañana, hemos tenido la suerte de acompañar a su última morada, al gran maestro Mar Reina, maestro mío, que me enorgullezco de ser uno de sus discípulos y resulta que, bueno, qué casualidad, justo hoy estábamos inaugurando esta muestra y se la he dedicado a él porque, bueno, como él, siempre en la trinchera, creo que era la mejor forma de hacerle un homenaje a un gran pintor como Mar Reina es justamente dedicándole una muestra. Juntos somos Romanza, así que, bueno, como el nombre lo indica, todos temas románticos, desde el corazón. Un repertorio brillante, realmente, y muy emotivo, ¿no? Muchas gracias. Sí, tratamos de, no digamos destacarnos, sino de llamar la atención desde el juego vocal, desde la vestimenta a tratar de estar como en composé y jugar un poquito en el escenario también y generar una magia que muchas veces no es la realidad de lo que se ve, pero el público a veces compra y uno tiene que darle lo que quiere comprar. Y, bueno, realmente esa fue la primera presentación. Hubo algo. Y hubo química entre los dos en el escenario. Y él es un tipo muy puntilloso, porque él me decía, Pablo, si no nos hallamos, yo no canto. Y yo era medio que me le quería esquivar, porque no quería. Y cuando vi el tipo de persona que él era y cómo me trataba, tanto él como su familia, dije, esto es bueno, esto es bueno. Y, bueno, después hubo esa interrupción. Nosotros, en realidad, nos enamoramos de los temas, de lo que dicen los temas, y los proponemos. Tenemos, digamos, el feeling a tal nivel que él me dice, me gusta el tema, yo lo escucho, y digo, a mí también. Y yo lo, claro, y yo hago lo mismo y a él le gusta. O sea que, enseguida lo hacemos nuestro, porque tratamos de, en todo momento, de sacar la versión del artista. Porque a veces con él decimos, prepara, a veces escuchamos la versión de quien nos hace original y nos gusta más la nuestra. Entonces, a ese nivel, a ese nivel. Bueno, chicos, las felicidades.